Acabamos de terminar nuestro recorrido por el Hospital San Jerónimo en Montería y es grato encontrar que uno de los hospitales que hace un año exactamente fue entregado en su intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud ha presentado avances, avances en materia de atención para la comunidad, avances en materia de infraestructura para garantizar una mejor calidad de atención y definitivamente hace falta continuar un trabajo articulado junto con la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar que los recursos sigan fluyendo de manera permanente para que la cartera también siga mejorando para que junto con las entidades territoriales podamos continuar el articulamiento de esfuerzos para garantizar que la atención primaria en salud se siga prestando de una adecuada manera y con la adecuada calidad y poder avanzar también en la formalización del talento humano, un objetivo que se ha trazado desde el Gobierno Nacional y que acompañamos desde la Superintendencia Nacional de Salud y del que necesitamos esfuerzos colectivos para poder continuar. Así que es un muy buen balance de esta jornada en el Hospital San Jerónimo de Montería y nos vamos con buenas noticias para el resto del país. Necesitamos empezar a cambiar esas formas de contratación que se han trazado por parte de las aseguradoras en salud donde se han concentrado los recursos en unos pocos centros de salud y no se ha democratizado realmente lo que es el flujo de los recursos. En esto la Superintendencia está haciendo una vigilancia rigurosa para poder garantizar que los recursos lleguen donde tienen que llegar, que no se queden en intermediaciones y que aquellas deudas que hoy existen se empiecen a saldar. Ejemplo de ello fue la jornada que tuvimos la semana pasada en Mesas de Conciliación donde se lograron recuperar 20.810 millones de pesos de cartera y se suman ya a los 104 mil millones de pesos que se ha recuperado para toda la red pública hospitalaria del departamento. Continuaremos haciendo este tipo de esfuerzos para garantizar que esos recursos que son de la salud, que son de las personas que pertenecen a esas IPS que ya prestaron servicios y que continúan prestando servicios en salud se puedan garantizar. Gracias. 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 Gracias.